Sobre todo Choco, bienvenida Choco o Virgen Milagro Horta Rodríguez, el nombre completo, es de Santurce, Puerto Rico, conocida como la Reina del Sabor, me dice que ese nombre te lo dio Tito Puente. Sí mismo, Tito Puente, me nombró la Reina del Sabor y saludos a todas las personas que están viendo esta transmisión, los saludos con amor. Ando con este abrigo, como dijo muy bien la nena, porque hace un frío demasiado en el hospital, yo estoy aquí con mi papá desde el jueves, pero no me gusta faltar a mis entrevistas porque son coordinaciones que se hacen. Ella muy amable me dijo, vamos a verlo para la semana que viene esto, yo digo no, para la semana que viene, yo tengo otras entrevistas. Agradecemos mucho, agradecemos muchísimo que tomaras tu tiempo y como dios, esto va a ser directo al punto para comenzar a hablar, porque hoy te quise invitar, además de conocerte así un poquito, me da que te quise un personaje que yo sé que querías mucho, un personaje que dé nuestra historia, una conseña llamada Ruth Fernández. Yo tuve la oportunidad de escuchar, de interpretar a Ruth Fernández hace muchos años atrás, me salió entre videos de YouTube, porque yo soy fanática de Ruth Fernández, y un amigo mío, Ponceño, me recomendó, mira, si queda Ruth Fernández, ella tiene una amiga muy querida en San Juan, llamada Chocorte, yo, espérate, hay que entrevistarla entonces, y ahí muy amablemente aceptaste la entrevista, y como dije, además de Ruth Fernández, me gusta siempre de la invitado, sé que llevas toda tu vida en la música, ¿verdad? Y que Ruth Fernández, unas personas que, se puede decir, en muchas formas te inspiró, fue una influencia en tu vida, ¿verdad? Claro. Ruth Fernández, primero que todo, déjame significar unas cuantas cosas, ¿verdad? Gracias. El set que tienes, estás ahí en la plaza de Ponce, más delicia. Ajá, así mismo es, en la plaza de Ponce. Mucho, siempre que voy, la gente de Ponce, la encuentro como gente noble, gente muy educada, gente, ¿todavía tú estás trabajando, mi hijo? Sí, yo, no, no. La camilla que llevo a mi papadolita a hacer una hemoroscopía. Y, pues, el pueblo de Ponce me gusta mucho. Entonces, yo soy de aquí de Santurce, nací en Santurce, y llevo ya más de 35 años en esta carrera, más de 35 años como cantante, actriz, bailarina, productora, percusionista, y ahora directora de video, porque ahora estoy metida en la cinematografía y en el cine. Bueno, entonces, este, ¿cómo yo conozco a Rufa Hernández? Pues este señor que está precisamente aquí en esta habitación, que se llama Tomás Horta, que es plomero de profesión, ya tiene 89 años, y estaba trabajando en una ocasión, muchas veces, con Rufa Hernández, en el cual ya tenía aquella pequeña mansión en Punta las Marías. Y un día mi papá le dijo, yo tengo una nena que canta, y mi Ruth le dijo, pues, troll, me va a conocerla, pues, o sea, que yo tenía una voz bien. De la voz así. Y, efectivamente, me la presentaron, y desde ese momento nos hicimos amigas, ella me contrató para cantar en la casa del artista en tres ocasiones, y Ruth tenía una peculiaridad, bueno, es que ella no permitía que nadie, en su apartamento de la Laguna del Condado, desde cuando se mudó de Punta las Marías, entraran a su habitación. Yo entraba a la habitación, yo estaba, no puedo creer, tengo una llamada. La más buscada, la más buscada, cotizada, hoy día. La más buscada, la más buscada, cotizada, hoy día. Es parte de la entrevista, hoy día, vivo aquí. Entonces, y conocí a Ruth, con mi papá, como estaba diciendo, nos hicimos buenas amigas, grandes, 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 grandes amigas. Y cuando venía alguien a visitar, ella me decía, Dime, dame una de esas tres, pero nunca que hay algo. Y yo practiqué que la derecha, la derecha, por su pie, se la ponía, y entonces iba a recibir a la gente. A rato, recibir a la gente. En primera ocasión, Clara, que era su asistente, era como su hermana, pero en realidad era la asistente. Un día, yo le dije para Clara, que krándola, y me dijo, Clara, una pesadita, pero no me hable, pero no le dije nada. Dámane de un box. Se pone pipí. Ella me sirve café. Me estoy tomándola la taza de café en el mod. Y entra de aquí, por la puerta. claro que es eso que yo se lo diría Titi yo fui la que me diría que me la dieron uno no señora la casa después digo en esta casa a ti se te atiende como si fuera Sila María Calderón lo que yo quería era una taza normal y corriente de todas maneras Titi para mí significa mucho porque empezando que era una mujer evidente y visiblemente negra de narices aventadas la mujer que fue primera en todo que me abre paso definitivamente a mí para todo destacarle la que yo estoy llevando con mayor liviandad lo que hay de parte mía hacia ella es agradecimiento la primera vez que yo veo una mujer pensando negra es a ella yo decía pero espera es que las mujeres negras podemos ser pensantes podemos tener ideas podemos desarrollar el diálogo del parlamento imagínate ya fue senadora en dos términos en la administración de Hernández Colón fallecido ya gobernador Rafael Hernández Colón y primera senadora negra en Puerto Rico primera mujer en Puerto Rico que alguna vez cantara en una orquesta que fue conmigo y su guti era también de ella casada dos veces nunca tuvo hijos tenemos eso en común se casó con con un pelotero y después con y después con Enrique de quien tengo una anécdota de ella pero bueno estoy muy emboyada dime no no pero a mí me encanta eso quiero que la gente conozca de una persona que la conoció la figura de Ruth Fernández como amiga como persona porque yo puedo hacer hoy mismo un post que diga Ruth Fernández fue esto y esto y esto pero yo no conocía Ruth Fernández yo no puedo hablar desde mi experiencia persona y por eso te invito porque en esta semana en este mes que estamos celebrando el Black History Month pero también pronto celebramos el Día Internacional de la Mujer para mí era bien importante especialmente como conseña resaltar mujeres negras de nuestra historia y Ruth Fernández para mí la más importante que Ponce ha dado y la que tenemos que conocer y yo necesito que a mí me den me cuenten gente como usted que la conoció también sobre ella para yo poder decir contando su legado porque yo busco en Wikipedia los bullet points pero no mismo que me lo digas tú que la conociste estuviste con ella y que nuestra audiencia que es más que todo nos sigue mucha gente este joven que no conoce Ruth Fernández o escuchado por encinita a lo lejos pero no conoce quién fue y para mí que alguien que la conozca me diga exactamente lo que yo he escuchado y lo que yo veo es fascinante especialmente cuando dices una palabra importante que es yo nunca había visto una mujer negra en esa posición y eso es bien importante porque es como yo cuando otras mujeres en posiciones de poder es algo que me cambia la vida y escucharlo repito usted para mí es importante y quien me lo dice también lo escuche y por eso que puedes tirar todas las anécdotas todos los datos porque no es lo mismo que yo lo diga o que yo mañana ponga un post que diga pues fue la primera cantante femenina que cantó una orquesta de música popular por ejemplo fue la primera cantante raza negra a entrar por la sala y no por la cocina de un hotel en Puerto Rico que ese dato está me huele a la cabeza como la primera persona que se atreva que hace eso y mujer fuerte punceña y por eso estamos aquí para una pequeña tertura sobre Ruth ella es nuestra Rosa Parks así mismo Rosa Parks que allá en Alabama me parece que decide una buena tarde aunque todo estaba coordinado y orquestado no sentarse en la parte de atrás donde la gente blanca visible y evidentemente blanca determinaron que la gente negra no valíamos nada después que nos botaron de nuestra casa en África nos expulsan nos vomitan nos tratan como porquería entonces no nos dieron ningún lugar en la sociedad que todavía quieren 400 o 500 años después que todavía eso sea así y no va a ser así tú Fernández y además de Isabel y Luversa Isabel la negra es muy importante también porque la profesión Isabel es profesora y de hecho ella tenía una casa donde tenía le daba trabajo a personas y además había entretenimiento toda la vida ha habido el tipo de entretenimiento que Isabel Luversa de Ponce es una mujer muy importante también una empresaria importantísima ¿no es esto? importantísima o sea imagínate mujeres negras abriéndose paso a como del lugar y eso no se hizo nada más aquí muchas mujeres en otros lugares del mundo lo hicieron mujeres negras particularmente tuvieron casas donde fue casas de alegría para los hombres y por qué no para las mismas mujeres cuando yo vi que hablaba una vez yo le pregunté ¿viste cómo se dice por anteno antenemacia ¿verdad? me dice no, no jodurantonomacia o sea antonomacia significa la etimología de la palabra significado como tal desde siempre históricamente desde dado por hecho es lo que significa y desde ahí yo observaba Tití Tití una voz oscura de contra arte igual que yo una mujer que nunca tuvo hijo igual que yo este fuimos amigas yo le manejaba el Cadillac blanco único en su clase que era de dos puertas este ella se le dañaba y se lo arreglaban y si no compraba el mismo siempre tuvo Cadillac y llegó el tiempo que yo le manejaba y yo le dije una vez bueno está bien yo te manejalo créeme que yo sé yo seguía a la primera que no manejaba yo quiso a tu carro ok estamos manejando vamos por Caguas buenas tardes este vamos por Caguas vamos a parar otra cosa que le corrigió en la panadería Franca que nosotros le decimos le decimos usted dice Franca y se dice la francesa yo digo que tarde vamos a la francesa siempre andaba con un séquito andaba Clara estaba Ramonita no sé si Ramonita que era psicóloga y quien mejor es anécdota sobre Rú Fernández no había personas que la superaran en la conozco que Ramonita no recuerdo el apellido la acompañó a Rú Fernández a muchos 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 lugares y como tal me dijo anécdotas que la francesa no soy buena para recordar porque yo no soy storytelling yo no soy contadora de historia pero esto que te cuento es de primera mano porque lo vi con él pues cuando vamos llegando a la panadería la francesa yo estoy en el camino izquierdo la francesa me quedo en el camino de hecho empieza a no tírate para la derecha que la francesa está ahí yo digo era difícil que tengo unos carros atrás no puedo todavía pero yo manejante eso nena tírate que te lo tírate que te voy a decir algo cuando llegamos a la francesa nos vamos a bajar podemos eso y yo te voy a dar tu casa y yo lo tuyo ok entramos gente estamos en vivo a todo color Choco sacó de su tiempo desde el hospital para contarnos una anécdota síguelo por ahí Choco que estamos aquí diciendo a la gente que estamos en vivo y a todo color y que estamos aquí con los carros de hospital todo eso pasando pero seguimos seguimos sigue con la historia y entonces entramos a la francesa allí compramos estaba Clara estaba Ramonita estaba yo no recuerdo había un varón no me acuerdo el nombre ella y yo comimos ella no permitía que repito esto Luis Fernández no permitía bajo ningún concepto cuando yo andaba con ella que yo pagara o que nadie pagara de su grupo ella siempre pagaba pero Titi yo tengo no no te preocupes yo pago cuando salimos de la francesa yo cojo la chave y digo toma toma tu chave pero nena ¿qué pasó? no, no, no pida tú yo te dije que no me gustaba que me estés diciendo que yo se maneja pero es que tú tienes que cambiar ese carácter mía pero no no, 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 no nada ella tuvo que manejar porque mi palabra tenía que ser una para que me pudiera respetar como me respetó ella respetaba a la gente pero que hubiera bien y positiva entonces una vez estábamos en casa de ¿cómo se llama? ella torre yo me había pedido ella que ya era la esposa de Ismael era la que tocaba creo que el bombardino en la banda estatal la banda municipal que dirigía Cucu Peña ella se llama torre torre se me escapa el nombre noble conmigo toda la vida me quiso toda la vida me respetó y la misma la dueña que nos invitó le decía yo tengo un hambre atroz y titi como le gustaba el relato también y le dice tú dices nena que tienes un hombre atroz un un hambre atroz un hombre atroz así que cuando yo cogía a veces el carlo decía nena vamos para Ponce para el cementerio que le voy a llevar estas flores a su mamá llegábamos a ese cementerio yo fui a ese cementerio con ella más de 5 o 6 veces no te vuelvo ahora sí 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 wow me puse mute para que te escucharan bien a ti pero sí estoy aquí estoy aquí más de 5 o 6 veces yo fui al cementerio yo lo puedo escribir perfectamente en aquella vuestita que no tiene salida ¿qué cementerio es civil? ¿dónde está ahí enterrada ahora? donde está la mamá de Isabel Lubeza que fue ah pues que está al ladito exactamente me encanta que estén juntitas las dos la misma Titi me dijo mira esta es la tumba de Isabel la Negra y a través de Titi fue que yo conocí quién era Isabel la Negra ¿qué te contó que te acuerdes y algún punto porque mucha gente me pregunta de Isabel la Negra y yo tengo muy poquita información de Isabel la Negra conozco pues lo va mucho básico y que alguien wow pero no la vayas a conocer a Isabel la Negra no yo no conocí a Isabel la Negra y te confieso quizás lo que Titi me comentó sería algo por la misma esquina donde tú lo dijiste una mujer empresaria una mujer muy delicada también para estar criticando a las demás personas y si lo hacía la crítica era dentro de nosotras no era hacia afuera para dañar Titi nunca dañaba no era una persona que lastimaba era una persona que se las traía Titi se las traía o sea Titi era lica nada no era se me gustó la palabra ella tú sabes bella y me presentó yo tuve que buscar después información sobre Isabel y después Mayra Santofebre la doctora Mayra Santofebre cualquier noche soy tuya yo creo no lo he conseguido el libro lo quiero no lo he conseguido yo lo tengo yo no lo he conseguido tú me llamas ¿dónde está? que yo lo tengo pero los libros no se prestan porque una persona que presta un libro es una tonta y una tonta si lo pide para atrás yo lo presta para algunas selectivamente selectivamente no pero ese libro no lo he leído no porque no quiero es que no lo he conseguido pero es La Dama de la Noche la novela Dama de la Noche y hay una película también de Isabel Oppenheimer pero y básicamente el tema de cuando a mí algo que ha fascinado investigando el tema de las mujeres ponceñas es que si yo escojo 10 mujeres ponceñas la mitad son mujeres negras en Ponce tiene que estar bien orgullosa de sus mujeres empoderadas fuertes que ha tenido Ruth Fernández es la más importante y tiene que conocerla Isabel la Negra está ahí y a mí me frustra mucho cuando yo hago tours y menciono a Isabel la Negra todo el mundo como que esa no debería estar ahí y yo no todo el mundo alguna gente tiene el comentario y yo qué mejor ejemplo de una mujer empresaria una mujer que logró un impacto en todo Puerto Rico y también bien católica y que la iglesia después no la aceptara en muchas formas pero aceptó su diermo y muchas otras cosas entonces para mí es importante la iglesia no la aceptaba pero los hombres que iban a la iglesia a la misa los domingos eran los que iban a divertirse los fines de semana ese tipo de sincretismo hipócrita exactamente ahora yo tengo interés de yo te puedo decir Yolanda Rivera que es de Ponce me imagino que sea amiga mía claro amiga de nosotros en Isla Caribe hemos entrevistado como cuatro veces aquí siempre es un relajo porque ella sí la hemos visto en persona y lo que hacemos es morir no da la risa porque ella vive aquí la negra de Chavier ella vive aquí cerquita vamos para allá pero está yo estaba en la casa de ella en el apartamento de ella como no y es muy buena amiga mía de hecho yo digo que es mi hermana de la salsera la salsera porque dio catedra y todavía ahora está viviendo en Filadelfia wow de Ponce no me encanta un beso para ti hermana te quiero mucho que ella le mandamos un saludo bien grande en ocasiones que íbamos a Ponce al cementerio pues muchas veces estaba cerrado y Titi siempre decía mira de neve acá pongas estas flores a mi mamá de mi esta tumba y le daba siempre el dinero y entonces unas veces no estaba en él y quien brincaba a la bella era yo hay que hacerlo a veces hay que hacerlo a la tumba de la mamá y entonces me iba a mí lo que me maravillaba de ti y de todas las cosas que me maravillaba de ti era su ser magnánimo su sentido siempre me gateaba le gustaba regatear porque este golpe digno de esa pelada ese fue golpe digno de esa pelada y regateaba y eso un poco yo lo aprendí de ella porque había que también pero un día yo estaba guiando el cálido ella está al lado derecho obviamente en el asiento de de pasajero estábamos exactamente en el en el en la parada 18 en el cine el metro al frente de la escuela Rafael M. de Labrada a ella sacó un bolsito que tenía parecido a una media oscuro lleno de monedas de monedas ella sacó un bolso de monedas van a ir cristal le da a un deambulante yo doy la derecha a comprar hacia abajo para el condado me encuentro ahora con la luz de donde está la escuela Lucchetti ok allá ella baja el cristal y le da otro bolso de dinero a un deambulante y yo oso en decir lo siguiente y luego mira el dinero ahí arriba y está dando el trato y ahí no venimos a terminar y me dice anoche me dice bastante vergüenza que debe tener él ya en esta aquí bien imagínate bastante vergüenza debe tener él ya en la luz que está pidiendo no importa que le dé así que mucha enseñanza contigir muchos momentos de risa muchas oportunidades en la casa del artista cantando me pagaba mi chavito mi primero cheque me los pagó ella el grupo solamente tengo agradecimiento porque una mujer negra que me dieron la oportunidad de ver más allá de lo que se de lo que se viva en la profundidad de lo que de lo que una mujer negra no tiene la oportunidad de degustar ya yo he tenido la oportunidad de viajar no hay globos completos el globo pero he estado por ejemplo he cantado en venecia he cantado en canada he cantado en áfrica en senegal en dakar he estado en martínica guadalupe colombia hay dos intentos regresas voy a cantar he estado en guau donde yo he estado cantando y es por la reafirmación de bruce fernández hace años le he rendido le he rendido un homenaje en el teatro tapia Juan cuéntanos sobre eso tal vez a Juan Carmen Yurín Cruz Soto tuvo la diferencia de darme el teatro gratis y me pagó mi servicio pero para el público ella decidió que iba a ser gratis hay que observar quien fue la señora Carmen Yurín la gente la juzga por una que otra cosa pero hay tantas cosas buenas que hizo versus las menos malas y todos se conocerán y verán la obra que esa señora hizo al menos conmigo la señora Cruz Yurín Cruz tuvo una diferencia y una ayuda hacia mi persona que en ningún lugar voy a negar eso y puedo trabajar con Miguel Romero y puedo trabajar con cualquier alcalde PNP y no me importa porque trabajo y trabajo y yo soy cantante de eso me dedico y tengo que cantar de la administración pero siempre estaría agradecida de Carmen Yurín incluso dicho esto ¿por dónde iba? que me emocioné Sí que el concierto de Ruth Fernández que existe que le dieron completamente gratis el acceso Teatro Tapia usted sabe que comienza en la calle Ponce de Loma al frente de donde está el estator y todo Exactamente es el de entrada pues cuando vinieron a mi espectáculo las personas empezaba la fila ahí en la boletería llegaba la vuelta seguía hasta atrás hacia donde está el estacionamiento de la alcaldesa la otra alcaldesa que estuvo en Puerto Rico que se me escapa Felisa Felisa Doña Pela no estoy exagerando la fila de gente para que ha teatro a ver ese espectáculo o Melania de Fernández el primero que le entendí fue ahí y tuve a Malín de de doctora para que fue hiciera intervenciones y el maestro me parece que fue el primero que hizo ese espectáculo eso fue la primera vez la segunda vez le hice una presentación en el ángel en Nueva York en el y eso fue en el año 2015 y me acuerdo porque la presentación era sábado era sábado y domingo yo no pude viajar a Puerto Rico mi compañera regresó a Puerto Rico yo no pude porque me enfermé ese espectáculo yo lo doy yo lo di por el profesionalismo como hoy tengo a mi padre enfermo pero yo continúo con la presentación y esa presentación yo la hice así de delgada yo estaba artrítica ya yo no sabía que tenía artrítica pero es la primera vez que me hospitalizaron en el W en Nueva York en la segunda ahí estuve ocho días bueno pero un don pero ahí se volví un homenaje que quedó hermoso como quiera hermoso 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 y el tercero quiero que sepas que lo voy a dar posiblemente entonces eso sería para mí un honor y ya sabes que cuando lo hagas en Ponce nuestras puertas están abiertas para toda la promoción todas las charlas todas las conversaciones porque como te comenté hoy estamos una mini tertulia para hablar un poco sobre Ruth Fernández pero Yolanda yo la he entrevistado un montón de veces Yolanda repito es amiga hemos hablado desde chismes a salsa a la sonora a su vida a su familia y pues como esto es una pequeña intro para conocerlo para que la gente conozca a Ruth Fernández que yo voy a celebrar en grande de estas próximas dos semanas porque me gusta que los ponceños que es mi público más grande los puertorriqueños pero más que todo los ponceños conozcan a sus grandes personas conozcan a sus grandes mujeres porque son las que los menos nos cuentan y Ruth Fernández en particular además de ser la primera en hacer decenas de cosas en lo que es Puerto Rico como mujer negra ella también Ponce dejó un legado increíble no solamente está enterrada aquí no solamente del barrio Bélgica que es un barrio lleno de historia excelente en tanto que Héctor Labo se creía de ahí pero no era Ruth Fernández era de ahí Héctor Labo no lo era teóricamente también tenemos estatuas calles y hasta el Museo de la Música puertorriqueña lleva su nombre muy poca gente lo sabe pero lleva su nombre lo que me da mi deseo en parte tengo emociones que encontrabas estoy emocionada por lo que tú haces en Ponce reconocer no tanto a Ruth Fernández pero las mujeres la gente que son de ese pueblo yo quisiera que hubiera una persona aquí en San Juan en San Dulce que hiciera lo mismo reconociendo aunque debo decir que a mí alguien tuvo un programa muy bueno te escucho te escucho ok estoy temblando con este sistema y de conocer a los artistas de locales fíjense que hay hay unos murales hechos de muchos hombres en San Juan y yo que he hecho tanto trabajo por esta patria porque cuando yo salgo de Puerto Rico no sale Chocohorta la boricua sale la boricua Chocohorta y entonces en ese sentido debe existir la imagen de lo que yo he hecho por mi país por mi pueblo por mi barrio que es un caloniego por mi chícharo querido por San Mateo de Cangrejo lo que tú haces te felicito te felicito de corazón porque es la forma los pueblos se crecen cuando son reconocidos por sus padres no es de otra manera así mismo y yo creo que un llamado un llamado que hace perdón que te disculpa es un llamado que quiero me gusta que lo vocalices porque al fin y al cabo esto se hace para que más puertorriqueños nos motivemos por conocer compartir nuestra historia así como yo estoy en Ponce debería haber la chica de Santurce aunque yo quiero ser un tour de Santurce estoy loca lo tengo preparado en mi mente ya y yo soy sercera yo hago tours de Santurce y por eso Yolanda repito es superstar porque como mujer ponceña tiene que estar allá arriba y por suerte si le han hecho cuadros a Yolanda y nosotros siempre estamos celebrando con ella cuando la encontramos con ella pero que de mi lado puedes tener ahora como amiga porque yo pues siempre que entrevisto a alguien se convierte en mis amistades yo tengo tu número y me invento algo y te llamo vas a tener ese apoyo acá en presente para resaltar nuestras mujeres y que quiero que toda la gente esté escuchándonos y lo que están compartiendo que tenemos gente de diferentes partes de Estados Unidos Puerto Rico muchos saludos dicen las personas aquí desde Alabama saludando desde Nueva York saludando desde Florida saludando desde Orlando Nueva York otra vez Bronx Connecticut comente mi gente sigue por ahí otra persona más saludando de Jalluya Puerto Rico desde Santurce también que estamos aquí gozando pasándola bien y yo repito para mí es un honor tenerte aquí y seguimos porque me encanta si soy de Papá 11 choco prepárate que aquí tienes una campaña promocional aquí para gozar y hablar y cantar y todo lo demás pero antes era el choco cuéntanos qué estás trabajando ahora mismo qué quiere decir nuestra audiencia de lo que estás trabajando promocionate ahí toma el micrófono es todo tuyo muchas gracias por preguntar y cerramos con diciendo que no quería irme sin decir una anécdota de Ruth que ella le invitaron a trabajar en Oslo que es un país completamente visible de gente blanca blanca y ella cuando llega a Oslo le dicen necesitamos que ustedes regresa a Puerto Rico dice ella porque en el contrato que dice usted tenía que estar contigo dice el no vino porque está enfermo dice pues no puede ser porque yo contraté le dice una edad a un dúo dice vamos a hacer algo si quiera un negociante déjenme trabajar este fin de semana no me va de nada vemos cómo nos va y si no nos va bien el duro es que me regreso a Puerto Rico eso fue un fin de semana igual le dio la vuelta a todo eso al teatro la gente y estuvo seis meses se quedó en ojo seis meses que esa era Titirrus Fernández así que volaba la cabeza a la gente pero ahí esa es la anécdota de ella que ella fue de las primeras mujeres negras en cantar por Escandinavia ¿verdad? algo así yo por aquí tengo un bullet point de ella que ahora mismo no lo encuentro y esa es la historia ¿verdad? está relacionada a eso tiene demasiada mucha historia para hablarle en un programa por ejemplo a Ruth los CDs yo compré tres CDs de ella y los tres se los regalé yo me regalé tres y se los regalé a ella yo le dije no los compré para ti y los míos los tres míos ella me los firmó y yo los tengo firmados los tengo firmados ¿qué más puedo decir a Ruth? cuando íbamos allá a Caluquillo a comprar el huello y una vez es que Ruth me regañaba porque yo me metía con ella o sea yo era de las pocas personas que me metía con ella Ruth pero ella estaba vendiendo a la vida a 14 dólares Ruth tú sabes lo difícil que es sacar esa luz no te metas nena no te metas yo me callaba me callaba pero Ruth es que hablar de Ruth no tiene parangón no tiene comparación no tiene categorización Ruth no tiene categorización fue mi amiga fue mi amiga me dio dinero a veces cuando yo no tenía me daba 200 dólares me regalaba y me los regalaba yo les decía que en la fiesta me los regalaba estoy autorizada por la familia yo tengo el aval de los gemelos allá en Ponce y de sus sus hijas que están dedicadas a salud para yo representar a Ruth a lo que yo hago porque ellos entienden que yo soy la representante ¿tenemos tiempo para decir por favor yo estoy yo estoy con tu tiempo yo estoy libre disponible hasta que me digan ya tengo que alejarme tengo que irme pero te doy la anécdota y no te olvides que tienes que mencionar que estás trabajando para que la gente sepa porque yo sé que estás haciendo ejercicio por las mañanas leyendo y otras cositas más pero continúa y continúa con la anécdota para documentarla porque esto es lo que yo documento y cuento yo soy storyteller te cuento la anécdota de de Levitown donde ella vivía pero para que la gente sepa estoy desarrollando un concepto que se llama ejercítate y de con chocoborta lo único que tú haces es escucharme tú vas a perder peso y ganas conocimiento pierdes y ganas intelecto en este momento yo estoy leyendo el retrato de un colonizado del tunecino francés Albert Manny él falleció el año pasado en mayo del año pasado y Titi nace el 23 de mayo así que hay que hacerle algo a Titi este año en grande y lo voy a hacer yo y en grande porque yo hago las cosas y ya pues me avisa porque aquí estoy para promocionar y apoyarte en lo que pueda te pregunto eso ejercítate con chocoborta es por YouTube ¿verdad? o por Facebook? es por mi página de YouTube y también Facebook le añadí ahora lo que pasa es que desde que tengo a papi manito aquí en el hospital le he podido dar las clases no puedo hacer nada y no tengo que hacer nada donde tengo que estar en el que tiene 89 años se me desorienta en el momento él está muy bien pero yo le he estado en el medio ¿verdad? porque le hicieron una endoscopía y parece que le van a empezar un poco y se está como un poquito así en medio oído pero nada Ruth en sus años ya en la caída en el ocaso su vida Ruth no tiene tacha en mi opinión Ruth la pilar anda muchas cosas y eso la enfermó ¿quién quiere? después de hacer una obra tan grande que vengan a agacerar su imagen a alobazarla a atilitarla de lo que no era desde lo que a mí me es precisamente me corresponde decir sobre 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 una obra tan grande y quizás prefirió olvidarse al final en el ocaso de su vida de todas estas memorias y mi lingüeo y todos estos malos tratos porque cualquiera entonces servicios sociales tomar la custodia de los y comprar una casa allá eso fue una caída para cosas Ruth siempre vivió bien elegante Ruth tenía un piano de media hora blanco en el medio de su casa y encima tenía una foto dedicada de Pablo Casals para ella Pablo Casals el chelista español más famoso de la historia ahora es yo yo en la casa de Ruth Fernández yo conocí a Rocío Durado y me encuentro a Rocío Durado en una de mis viales en Barajas allá en España en el aeropuerto y de momento yo me acerco lindamente le digo Rocío yo la conocí en casa de Titi como me voy a olvidar con esas pontes que tú tienes pues me dijo lo que si yo juraba para descanse Ruth cuando la llevaron a vivir a David Town una casa que no la representaba para nada el departamento de la familia hizo muy bien en cuidarla hizo lo mejor que pudo para cuidar ese patrimonio se encargó cuando yo fui con mi promotor de toda la vida Angel Luis y la raza que es testigo de esto que yo estoy diciendo cuando fuimos el representante de servicios sociales nos dijo no puedo salirme de la mesa tengo que estar aquí con ustedes yo digo también pero Ruth no hablaba hola Titi vine a verte yo digo al representante pero haga un favor déjeme fuera conmigo no puedo son instrucciones de que tengo que estar con ella pues esto acá te la orden como tú estás Ruth catatórica ¿no? empiezo a ver desde mi corazón pasan 5 minutos 10 minutos los 15 minutos me levanto de la mesa digo yo me muero y que te hace pero porque tan pronto yo dije la tengo entonces le dije ahí la raza le digo a favor la raza vete ya y el de servicios sociales con autoridad pero cuando yo hablo con autoridad la hablo con autoridad de servicios sociales déjame instalar conmigo que te vio se tuvo que ir me quedo con Titi y dijo ¿cómo tú estás? quiero enseñar aquí rapidito una foto de Ruth Fernández para que la puedan ver los compañeros que están viendo una foto de Ruth Fernández estoy bien esa foto es inmensa es hermosa esta foto de una mujer hermosa ponceña poderosa que toda persona especialmente nosotros como en mi caso como ponceña y como mujer debemos conocer para que la conozcan yo voy a estar hablando sobre ella mucho más durante las próximas dos semanas es una podcast que hago sobre ella esa foto me acordé de otra anécdota ¿cuesta foto? las anteriores porque Ruth siempre estaba bien elegante y cuando salía siempre se ponía todas sus gandarias todas sus prendas sigo ya mismo con la casa ¿verdad? lo caso de ella y ella me decía constantemente pero nena ¿qué tú vas a vestir a con mavones? pues títico eso no yo no sé eso es lo que yo uso eso es la moda de nosotros en esta época no tienes que vestirte bien ¿o qué? yo me quiero bien para yo ir a la pueblo a comprar no yo tengo que hacer mis cosas yo tienes que vestirte siempre bien no le hice caso porque yo soy muy casual yo siempre estoy en ropa de sport en ropa de ejercicio porque me gusta hacer ejercicio no me gusta engordarme y engordar a once vidas estoy bregando con eso pero la comprendo porque ella como fue la primera mujer en todo ella siempre yo la hasta yo canto de la parte bien de la elegancia que había que estar representando a la mujer en esa época pero culmino con esta esto que ocurrió cuando la visito que le digo a la representante de ese vídeo o sea déjame favor déjame sola con ella déjame sola con ella y ahí la rasta le digo vete a la esquina ¿cómo tú estás tú tienes? ¿quiere que este te canto? ah ese es el estato que ella tiene en la casa de ella que está en el Smithsonian no está en Ponce está en Ponce sí pero hay una de Smithsonian ah ok hay una de Smithsonian de ella eso no sabía yo entiendo que si no fue esta misma que la llevaron y la exhibieron hay una réplica en Smithsonian que bella que gente linda para botarse con su pueblo que orgullo deben sentir ustedes por lo suyo de verdad que aquí en San Juan que es el municipio prácticamente más grande o el segundo después de Ponce deberían emular algunas cosas de ustedes porque qué honra saber que ustedes quieren a esta negra la respeta y la valoran eso es lo que yo quiero que me quieran me respeten me valoren por lo poco o lo mucho que yo haya hecho la repetí no me puedo jamás comparar con ella porque pues no puedo son épocas distintas pero sí bueno por mí no para los amigos para los amigos que quieran que quieran ver la estatua para que sepan simplemente la estatua está en el museo de la historia de Ponce que abre si no me equivoco de martes a sábado completamente gratis pueden ver la estatua que es el tamaño de ella o más grande porque es bastante grande y esto vamos a ver si lo tengo lo tengo lo tengo por aquí apuntado te lo digo ahora porque lo tengo apuntado por aquí y lo menciono ya mismito y mira ahí está y esa belleza esa modelo esa modelo espérate esta me gusta esta me gusta exacto que estábamos hablando casi ahora de eso no 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 esta fue en el tapia ah ok ok esta fue en el tapia de Nueva York yo estaba bien bien delgada ajada con una vestida de blanco gracias por eso sí sí te preparaste no pues puede que ponen aquí fotito para aquí que aquí está está haciendo como ella hacía como yo vi esta foto gracias mundo gracias mundo las manos yo la posicion quizás por eso una canción de Lito Peña que le escribió tanta como le escribió mucho mi pueblo señoría mi favorita con balcones florecidos donde el amigo es amigo esa me encanta esa es mi favorita esa es mi favorita de Ruth Fernández es una canción que todo conseño que la conocemos nos llena de orgullo yo la escucho casi todos los días está en mi top en mi Spotify cuando te dicen resumen pues esta canción es para nosotros como mencionaste ahorita los conseños somos bien orgullosos somos bien bien atados en nuestra historia en nuestra cultura esa canción nos toca aquí una foto de ustedes dos juntas que quería que la gente pues la viera que están aquí juntas y como dije todo esto me imagino esta es la que encontré en la internet porque esto sabe montando por ahí pero que en el vi una foto ahí de ella como si fuera una estatua es de ella también que pusiste ¿cuál es? esta no esta la hablamos no no la estatua es perdona para mencionar que esto esta estatua es porque la conversación yo traigo el tema mucho de Ruth porque en marzo yo hago un recorrido dedicado a las mujeres y pues la superestrella es ella y Ponce es el municipio con más monumentos dedicados a la mujer y entre ellos tenemos un monumento que se llama el monumento a la mujer donde hay una caja que es cápsula del tiempo de 100 años es un viaje y está lleno de cosas de mujeres ya me contaron que allá adentro ya se hizo chinche me lo contaron otras mujeres me contaron parte de lo que está en la cápsula pero básicamente eso es este parte de esa experiencia de las mujeres que vemos cuando hablamos en el tour de las mujeres que es esta el tour de las mujeres y pues ahí está pues claro entra superestrella Rufet y otras mujeres tenemos arriba cuatro de Ponce y abajo cuatro de Puerto Rico en general porque siempre mi enfoque va a ser primero con María Brassetti Brassetti Lola Lola Rodríguez de Dios Capetillo Julia y arriba que la gente menos va a conocer pues Rufo Hernández Isabel La Negra Herminia Tormes que pues son mi amiga su sobrina y espero muy pronto entrevistarla que es Doña Gladys Tormes que es la archivista de Ponce y la primera la Dora Colón Claver la mamá de Hernández Colón que también tiene un parque en Sonor entonces tenemos todas estas mujeres que tienen parque calle estatuas museos monumentos y para mí es bien importante que cuando la pasamos por el lado no la pasamos por el lado sin darle reconocimiento que merece conocer su historia por eso hacemos esto con tanta alegría tanto orgullo la vergüenza está bien grande de verdad yo que me quieran allá porque ese cariño que le está dando Ponce a sus artistas porque los artistas después de todo somos la gente especial que damos cariño de esa alegría cuando hay una lágrima a punto que creamos esa catarsis nosotros nos ayudamos la sensibilidad de sin decir una palabra aliviar el corazón y la mente de las personas eso que no conozcas además Ponce está tan limpio definitivamente San Juan debería estar limpio como ciudad capital en toda su esquina en todos los barrios así mismo es pero ya ya te hemos robado como casi una hora Choco mucha gente enviando saludos por si acaso mucha gente enviando saludos entre ellos Jorge Rosario dice Choco la grande saludo Juan Riestra maestro de historia dice gracias por la entrevista está interesante y pregunta Juan Riestra que maestro de historia e invitado a este podcast comúnmente como historiador él nos pregunta él pregunta la canción Nango Nango va se sabe la historia de esa canción pregunta él yo desconozco bueno pues aquí vamos a investigar la he escuchado pero no sé la historia yo sé que ella participó en creo que fue en María Laón pero sí que ella es un personaje muy importante que ella cantó po 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 no no sé la historia pero si la podemos investigar la investigaremos porque yo creo les aseguro y vamos a tener la oportunidad de tener un conversatorio en lo que voy a hacer la presentación vamos a hacer una cosa bien chévere ya yo estoy moviéndome y han sido tan delicados conmigo le envío un saludo al director de la oficina de desarrollo cultural el señor Ernie Rivera y a la señora Isma Santiago que han sido tan diferentes conmigo le hice una propuesta y fueron tan tan nobles en atenderme y yo le dije quiero a Ruth la he querido siempre y la honro de corazón no es buscarme porque que tengo que yo buscar sino honrarla de corazón al final de la entrevista y Ruth me dijo Juan mira que me separé que separé de las dos personas que estaban le digo quiero que te cante algo me dice si te nace del corazón y le cante el dolor de la edad es temer que para ti me retiene soy yo gozando por ti y dejarte mi amor me duele pero mira es interesante el disco que yo tengo que acabo de producir lo más reciente y el último porque después de este disco no voy a hacer más discos voy a ser sencillos pero discos como tal hay un bonus track está Gilberto Santa Rosa está Trina Medina está Anelita Medina de Venezuela está Diego Gare de Colombia y un bonus track en vivo porque donde quiera que yo iba Luz Fernández siempre desaparecía y siempre le pasaba el micrófono yo tengo más de 5 tracks en vivo con ella que podría pues irlo lanzando poco a poco y el capullito ya lo canta conmigo y está en este dios que se llama Luzo es mentira y lo puede conseguir en mis redes en CD Baby CD Baby eso es en internet y por favor suscríbase a mi canal de YouTube Choco Horta yo lo voy a compartir ahora en los comentarios siga hablando pero estoy buscando para compartir los comentarios nada que se suscriban el disco se llama Lo suyo es mentira en CD Baby se supone que haya subido había unos problemas con la licencia mecánica y de ciencia regla hace dos días Lo suyo es mentira y es un tema de la autoría yo escribo y hay tantas cosas para hablar y para decir pero en este momento de tanta aprehensión que ellos han tenido yo estoy en un pasillo aquí que conecta dos edificios y estoy aprovechando de la que no hay mucha gente a las sobras pero sigo acompañando a mi señor padre que me dio la vida que ya tiene 89 años muchas historias que tienes que estar contando a mi yo soy muy cercana a las personas mayores por eso por todas las historias que tienen para compartirnos y yo pues mi trabajo es documental y después me dije yo soy storyteller al final y al cabo es escucharlas y compartirlas entonces para mi es un honor que sacaras esta horita que me la ha sido como una hora y media porque digamos desde antes hablando tratando de conectarnos para compartir conmigo para hablar sobre Fernández para hablar sobre ti y esto como te dije esta es la primera vez Yolanda la hemos tenido muchas veces mucha gente yo la traigo después para otros temas sabes cuando vengas para Ponce me encantaría conocerte me encantaría que la gente sepa que estás aquí y lo mucho que amas esta ciudad y en Isla Caribe no es solamente Ponce es todo Puerto Rico pero comenzamos desde lo nuestro porque yo pienso que hay que conocer primero lo tuyo en tu entorno para luego seguir amando más tu país entonces comenzamos desde aquí desde nuestra ciudad Cuando vayas a Ponce a rendirle los homenajes nos hospedaremos allá en un hotel y daré una conferencia de prensa del mismo hotel y entonces viene compartimos si no compartimos un desayuno también porque me voy a quedar me voy a quedar una o dos noches este allá y lo que voy acabo de grabar un tema mi invitado que se llama Cuando me digas sí de la autoridad de la autoridad de la autoridad de Armando Manzanero ok claro tengo opinión modestia aparte espectacular yo quiero traer otra vez el bolero quiero que la gente se enamore con el bolero que la brisa toque la piel con el bolero que la gente vuelva a tener hijo pero el bolero escuche cuando me diga que sí especialmente esta persona historiadora me encantaría conocerlo mucho y conversar con él me gustan los historiadores son gente muy importante punta de plancha eso es para ti Riestra Juan Riestra que está por ahí gran amigo de este podcast que siempre está aquí metido con nosotros saludos a Riestra si se te escape él te lo puede él puede contribuir con eso yo me despido en este momento y le doy las más expresivas gracias a ti a las personas que se conectaron y la ruta cuando vaya para allá conmigo a cantarla por favor acompáñame y que la gente que me está viendo de San Juan cojan orejas del pueblo de Ponce que está dando mano muy vieja de un pueblo limpio orgulloso de su gente de sus artistas de sus deportistas eso es lo que se hace por favor enfoque una mirada hacia nosotros introspeccionemos busquemos lo que es la esencia de la banda no está afuera afuera no está pasando nada adentro de lo que ocurre todo y como tal eso es lo que tendría que pasar especialmente en mi barrio en Santurce y que está lleno de gente grande mucha gente grande en Santurce como te dije si no se ponen paso número va a llegar Isla Cariba a Santurce a arrasar con la historia y la cultura porque Santurce yo misma te voy a dar en mi apartamento que tengo cuarto muchas gracias Choco quiero decirle a todo el mundo que sintoniza te envía muchos saludos muchos besos están emocionados por verte ya dice me va a consejar están bien contentos Choco un abrazote con calma ver los comentarios que te enviaron mucho amor mucho cariño de todo Puerto Rico no solamente Ponce está de Canadá Ecuador y otras partes de América Latina tenemos gente nada un besote bien grande importante que le digan al alcalde actual que es importante aunque ya yo estoy canalizando esto pero díganle al alcalde como él sabe que es importante honrar a la RUT exacto yo por lo menos me voy a asegurar de eso bueno pues muchas gracias Choco un besote y nos vemos pronto tienes mi número en confianza aquí estamos para colaborar y apoyarte un besote y nos vemos en la RUT Fernández síguenos gracias mi amor nos vemos a ti bye bye chao